¡Suscríbete! Es la fusión perfecta y justa de mi tierra Ella es la unión entre el amor y el desamor El eslabón que le faltaba a mi cadena Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión Báilame muy dentro de mi corazón Enamorame en un mundo de superstición Lávame en tu río este calor de amor Que en tu pecho de estrellas yo caigo Negra o blanca, blanca o negra, pero siempre consentida La mujer tiene un misterio, magnetismo que fascina Negra o blanca, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza Negra o blanca, blanca o negra, hoy por fin llego a mi vida Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida Lo que me estás diciendo es demasiado increíble Eso no puede ser verdad hermano, ¿qué pasó? Que ahora que sabes que no somos hermanos me vas a dar la espalda, Ray Me vas a tratar como el hijo de la cachifa Pero por favor, Rolfo, ¿qué estás diciendo? Si tú eres mi hermano, ¿cómo tú crees que las cosas van a cambiar? ¿Dónde estás? Yo necesito que hablemos esto en persona Bueno, ya habrá tiempo para eso, Ray, ahorita no puedo Ahorita lo que necesito es que me ayudes, yo necesito que tú me ayudes Ayudarte, ¿pero a qué? Ray, necesito que me escondas, necesito que me escondas En un sitio donde a nadie se le ocurre a buscarme ¿Ah? ¿Está completito o qué? Por lo menos la deuda que me debía el malnacido de Rolfo la pagó Ahora lo que me debe es la vida Igualito que el tal Miguel y el otro vendido de John Jairo Aquí le guardo tres balas Para darle ese tiro de gracias a cada uno de los tres ¿Qué te parece? Una historia muy larga, Ray La tipa esta, Moraima, la fiscal Bueno, se asoció con el abogado de la malandra Y me quieren meter precio y me quieren quitar a David ¿Pero por qué tienes que esconderte, Rodolfo? Tú no hiciste nada como para que te frieguen la vida ¿O sí? Estos tipos están detrás de mí, Ray, no sé por qué Por venganza o qué sé yo Las cosas que me quieren quitar a David y yo no lo puedo permitir Y tú me tienes que ayudar, Ray Tú me tienes que ayudar No me hagas recordarte que te di un riñón, Ray Sí, sí, sácame el riñón otra vez en cara, ¿viste? Es que si no fueras nada mío, hermano Yo haría cualquier cosa por ti ¿Qué hago, Ray? ¿Qué hago? Si me quitan a David Me quitan lo único bueno que tengo en mi vida, Ray ¿Qué hago? Ya, ya, tranquilo, hermano Yo te voy a ayudar Tranquilo que a tu hijo no te lo van a quitar Yo sé qué voy a hacer Yo sé dónde te voy a esconder Bueno, señor, Mickey, más ¿Y qué hay para desayunar? Porque no estoy muriendo, tío, hombre, morinote ¿Qué significa esto? Grigia, está bien que usted estuviera anoche aquí haciendo comida Pero que se levante en la mañana y venga Y así, pues... No, ya va, viejo Lo que pasa es que, este, Jessica, yo... Ah, sí, Jessica, y tú... Sí, no, ya, no me explique Y no me explique que me entiendo todo muy bien Además, dejen cogerme mis calenteras una por una Y la primera va a ser contribuida Mira que venga, me va a oír Porque yo cuando me pongo furioso Yo pongo furioso de... Verdad Hola Hola Eh... No vas a tener que esperar mucho porque ya estoy aquí ¿Dónde pasaste toda la noche? ¿Con quién estabas? Con el portugués, ¿verdad? Sí, estaba con el portugués, Juan de Dios Que ahora es mi prometido Lo que Caetano y yo nos vamos a casar ¿Cómo que karateca, jefe? ¿Cómo sabe usted que Rodolfo le metió una patada voladora, ah? ¿Tú no estás viendo este chichón que tengo en la cara, chico? Mira, yo no sé, pero en las condiciones que estaba ese Rodolfo No sé, pero yo creo que tiene conocimientos milenarios de... No sé, de defensa personal, chico ¿Conocimientos milenarios de defensa personal? Seguramente se quedó dormido por la andropausia, qué sé yo, ¿no? Y claro, como quitarle el chupón a un bebé, ¿no? Lo que me preocupa aquí es que estamos como al principio, ¿no? No tenemos nada Ey, 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 John Jairo, no te pases Recuerda que el jefe soy John Jairo, ¿ok? Ok, qué pena, disculpe, ¿no? Yo no debí dejarlo solo con ese preso tan resabiado Ay, lo que me preocupa es que se me está pegando la blandenguería esta de... De Aristilleta, ¿no? Un pastillito, que le tenga un dolor Permiso Eh, comisario, yo, Jairo Mira, Miguel, le tenemos aquí una mala noticia Sí, 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 ya sé Rodolfo pasó por el apartamento Isador y se llevó a mi sobrino a David ¿Cómo? Mire, yo creo que... No, no, usted es como muerto Esto es un asunto entre su mamá y yo Trinidad ¿Cómo es posible? Una mujer de su casa Una abuela de la república Una dama que nunca ha dormido fuera de su hogar Eso es verdad Pero también es verdad que me tocaba, Juan Porque ya yo me cansé Es que me cansé de las humillaciones Me cansé de que me faltara ese respeto Porque eso es lo que has hecho tú Y lo has hecho por muchos años Es que se te olvidó el rosario de amante que tenías en Barlovento Ah, inventos de la gente, Trinidad Además, no estamos hablando de mí, estamos hablando de ti De ti, que eres mi mujer No, que fui Fui tu mujer, Juan Porque yo sí estaba casada Y no casada con el papelito Estaba casada de aquí Del corazón Con el alma Ajá, ajá, ajá ¿Y te parece poco? No, es que a mí no me parece poco eso Al contrario Si para mí era todo Pero para ti no Para ti nunca fue Ah, claro Pero tú eres marido mío cuando te conviene Pero cuando no Ay, no, qué sabroso Qué bueno El papel no me amarra a mí Yo me siento libre de darme los gustos Y darle a mi cuerpo lo que me pida No, Negrita, Negrita Usted sabe que eso no es así Sí es así, Juan Sí es así Y también es así Que esto se acabó hace mucho tiempo Porque cuando no hay papel Con la palabra Hasta aquí llegamos Basta Y eso te lo dije yo hace tiempo Pero, pero Trinidad Trinidad Me haces el favor Y sí, chico Yo pasé la noche afuera No dormí aquí Porque me tocaba Me tocaba por fin el amor De ese hombre que es Caetano Nacimiento A ese hombre que yo amo profundamente Trinidad Es una falta de respeto No, Juan No es ninguna falta de respeto Al contrario Me estoy respetando por primera vez Por fin me estoy respetando O es que tú no crees que yo Que yo no tengo derecho a la felicidad, chico Yo tengo que luchar por mi felicidad Y ni tú ni nadie me lo vas a pedir Y sí, yo me voy a casar con ese hombre Porque ese hombre me ama Y nunca me ha faltado el respeto como tú ¿Se quedó claro eso? Os vuelvo a empezar Si yo tuviera alguna idea De dónde está Rodolfo con felicidad y David Les juro que yo no hubiera venido hasta aquí Me hubiera ido directamente a buscarlos Bueno, bueno, tranquilo Al mejor salió del país Si buscó a su hijo y a su madre Es porque, bueno Se queda alejado definitivamente de todo esto Aunque él sabe que va a ir preso Por muchos años No, no, pero yo no creo que este tipo Sea de los que va a ir a buscar al pelado Para hacer su vida en otra parte Eso es verdad Eso es verdad, además Rodolfo no tiene plata Porque todo el dinero que él sacó De las cuentas de Colosal Funchal Tuvo que dárselo al comandante Toro Lo que yo sí creo Es que él puede utilizar al niño Para conseguir más platica Buen día Eh, buenos días Caetano ¿Tú qué haces por aquí? Bueno, vine a... Ahora que Rodolfo está preso Vine a saber si Habían recuperado el dinero Que se dejó de la empresa Comisario, van todos a la orden Díganme, sí ¿Con qué? Eh... ¿Es para ti? ¿El comandante Toro? Fue mi culpa Fue mi culpa Yo tenía que haber dormido con el niño Dios mío, yo sabía que Rodolfo podía hacer esto Tómese esto, señor Isadora Porque así ha hecho un montón de dinero No va a poder solucionar nada Gracias, Mari Carmen Gracias Este es sobre, señor Isadora Espera Monima Ferrer ¿Qué es esto? Sí Hola Isadora Ay, mejor me tienes que ayudar ¿Qué pasó? No Nada, me tienes que ayudar No tengo a dónde ir Doña Bernarda me dejo en la calle No, el que resultó ser un cochino tonto fue usted Que se comió el cuentico enterito No, si comió el cuentico cayó redondito ¿Sí o qué? Ah, redondito Redondito cayó al lirio y redondito al piso Desgraciado ese Mire que meterse en el cartel que metió en la guerra montada, ¿no? Dos traidores juntos, pues, usted y él ¿Sabe qué, Torito? No confunda, ¿no? Porque es que al lirio resultó ser también un corrupto que se vendió por real, ¿no? No, sí, ya yo supe Que desplumó un tonto portugués por ahí, ¿no? ¿Qué? Me robaron Ah, pero es que tengo público Me está escuchando más de uno Oiga, por casualidad no está ahí el Miguelito Aquí estoy, comandante ¿Qué quiere decirme? Ah, pero si es que están como para mandarles unas chupetas bombas y arrasar con todos ustedes, oiga Está bien, hombre ¿Qué es lo que quiere? Sí, sí, deja la payasada Hable, mijo, quickly ¿Payasadas? No estás ni tibio, mijo Prepárese, ¿oyó? Porque ustedes me jugaron sucio Y ahora quiero la sangre de Rodolfo y la de ustedes también La del hermanito Miguel y la del tramposo del paisano Usted sí que me provoca despellejarlo y tender el cuero al sol para que se lo coman los nitres, ¿oyó? Tu hermanito Ese angelito de cacao no está con nosotros Tu papá y tu mamá te trajeron a ti solito a esta casa A esta nueva casa, mi amor A mi nueva casa Sí, mi amor Ven, es que tú eras muy chiquitico Tú eras muy chiquitico y no puedes estar separado de tu mamá No te podíamos dejar solito, mi amor Pero, quédate tranquilito Que pronto te vamos a traer a tu hermanito y a tu hermana Valentina Ay, Dios mío Ay, Dios mío Tiene que ser así Tú me tienes que devolver a mí, dale A chao, chiquitico Muy bien, negra En cuanto me entreguen la llave vas para adentro de esa cabaña y no te mueves No quiero que te vean conmigo Además que nos vean juntos me quita prestigio Yo sé que te avergüenzo Que te denigro Pero con este color y todo, marginal Yo soy tu madre No es hora de que me vayas respetando un poquito, Rodolfo Madre Suena raro, ¿verdad, madre? Yo creo que Yo creo que es demasiado tarde para nosotros Mami Ay, hijo ¿Dónde vamos a ir a parar con todo esto? ¿Qué estás haciendo con tu vida, chico? ¿Qué estás haciendo? Entonces La policía nunca pidió dinero para esa operación encubierta Ni para la fiestecita de fin de año Porque esa nos toca hacerla con el dinero de nosotros John Jairo Qué pena Lo que quiero decir, Midón, es que lo engañaron como un tonto John Jairo Don Caetano Don Caetano, ¿usted cómo pudo caer en esa trampa? ¿Usted cómo pudo haberle dado esos dólares a un policía que ni siquiera conocía? Me pidió ese dinero para garantizarme tu seguridad, tu vida Dios mío, es mi culpa No, es tu culpa Es mi culpa Por estar creyendo en las personas Estar pensando que las personas dicen la verdad Ahora sí estamos bien Rodolfo se jodó el dinero de Colosal Gonzalo Y ahora lo tiene el comandante Toro Y a Lirio Se le llevó a la tumba Los dólares que yo tenía En Estados Unidos Tranquilo, Caetano Algo haremos Sí, Miguelito Algo haremos Declararnos en Banca J Porque estamos Ajuinados, mija Quedamos a Ajuinados ¿Qué pasa? Qué bueno que viniste, ¿qué pasa? Bueno, él se lo llevó Rodolfo se llevó al niño y también a Felicidad ¿Qué estás diciendo, Isadora? ¿Qué pasó con mi sobrino? Bueno, al parecer él no durmió aquí Y se fue bien temprano Llevándose a la negra de su madre y al niño Ay, Dios mío, eso no puede ser, es imposible Y creo que, creo que fue él quien dejó esto para ti Pero con lo que dice Si quieres volver a ver a David vivo Tienes que ayudarme Cuñadita Ay, no, Dios mío Dios mío, que no le pase nada malo a David Pero bueno ¿Qué es lo que quiere este hombre ahora? ¿Y qué es lo que quiere contigo? Yo también quisiera ser optimista, Miguel Pero no tenemos fondos Colosal Funcial no tiene fondos Prácticamente, técnicamente, estamos quebrados No, no, Caetano, no estamos quebrados La empresa tiene muchos activos Nosotros podemos vender alguna de esas propiedades Pero también tenemos pasivos Muchas deudas que pagar No tendríamos con qué pagar los sueldos Con qué comprar mercancía Para mantener los operativos Ay, Dios Yo que usé mis ahorros para comprar las acciones de David Y ese dinero también se perdió Pero tenemos que hacer algo, Caetano Tenemos que buscar alternativas Hay que ver que alternativas nos dan los administradores Aunque no quiero ni pensar Qué pudo pasar en estos siete meses No quiero pensar los desastres Que habrán hecho Aníbal y Jaimundo Bueno, pues eso vamos a averiguarlo Ahora mismo, Don Caetano Nos vamos ya mismo para la empresa Bueno, y nosotros vamos a seguir aquí trabajando Para tratar de recuperar ese dinero Bueno, de momento vamos a investigar El torno, pues, de Alirio A ver si alguien hace uso De los dólares que le sacó a usted Don Caetano Y le tenemos el ojo puesto al comandante Todo Así que tranquilo Que lo vamos a precisar Ojalá sea antes de que nos precise a nosotros, comisario Pues por lo visto esa es su meta Sí Hay que cuidarse de un atentado De una bomba Porque ese tipo no habla por hablar, ¿no? Si él dijo que nos iba a matar No va a descansar hasta hacerlo Comisario Pantoja El dinero lo dé menos Ahí buscaremos la forma de salir adelante Pero por favor Por favor Encuentre a David y a Felicidad Antes de que Rodolfo le saca a David Si quieres volver a ver a David vivo Tienes que ayudarme Cuñadita Ah, no entiendo ¿Por qué te dicen que esta nota la escribí Rodolfo? Por lo de cuñadita Que soy yo Perdón, no entiendo ¿Cómo es eso? No, ¿cómo qué cuñadita? Ya no me importa que se sepa Yo soy hermana de Isabel ¿Tú? Bueno, media hermana Pero eso ahora no No tengo tiempo para explicárselos Ahora yo me tengo que encargar de esto Solo un enfermo Podría hacer algo así Y Rodolfo está enfermo Muy enfermo Si le llega a poner Un dedo A David encima Se lo juro que no voy a tener Ningún tipo de consideración con ese hombre Ninguna Es que no me va a importar Que sea el padre de mi sobrino Rodolfo se siente con el agua al cuello Y está tratando de escapar Eso es todo Pero No entiendo ¿Qué quiere de usted, doctora? Moraima ¿Tú sabes a qué tipo de ayuda Se refiere Rodolfo en esa nota? Sí Yo sé perfectamente En qué quiere el desgraciado Rodolfo Que lo ayude Raimundo Raimundo, mi amor Raimundo ¿Me trajiste el asunto? Sí Aquí están las llaves No sé ¿Necesitas algo más? No, va Raimundo Raimundo, hijo ¿Qué felicidad? No sé Necesitabas comida Pañales, leche Rodolfo ¿Tú de verdad estás seguro De lo que estás haciendo? Tranquilo, Raimundo Tranquilo Deja todo en mis manos Tú regresa al carro, felicidad Raimundo, hijo No lo hagas En nombre de De todos esos años En que yo los cuidé En nombre de ese niño Que también es tu familia No lo hagas Te conviertas en el cómplice De Rodolfo En este nuevo crimen Lo suplico Hola, Arturo Pasa adelante Bueno ¿Quiere chantajearme con David? Él no va a tardar en comunicarse contigo Y explicarte todas las condiciones del plagio Que no es tal Porque es su propio hijo Y mi sobrino Mi única familia que queda viva No, y de eso se está valiendo Rodolfo Dios mío, pero ¿Qué busca de ti, Morayma? ¿Qué quiere contigo? Planencia de los Vélez Eso es lo que quiere Y es necesario que te escondas de esta forma, Rodolfo Todos sabemos que David es tu hijo No hay nada ilegal en que tú lo tengas Yo te dije que la malandra y su abogado me lo quieren quitar Y ya se cree con derechos sobre él Eso no es verdad, Rodolfo A mí me consta Que Barbarita quiere a ese niño como que si fuera suyo No puede creer como le dé la gana, negra Pero es mi hijo Y conmigo tiene que estar sea yo quien sea Bueno, ya, ya, ya Tranquilo, ¿sí? No hay problema Yo solo quiero saber que están bien Felicidad Felicidad, ¿tú estás bien? Estamos bien, Ray Estamos bien Estamos bien Lo que necesito es que Es que nadie se entere que estamos aquí, Ray Por favor, júrame Que no vas a abrir tu boca Sí, Rodolfo Tienes mi palabra Bueno Todo listo, jefe Todo esto organizado Los libros, la cuenta, los balances Las muchachas se lucieron No nos queda otra que ponernos a trabajar ¿Alguien sabe si Raymundo está aquí en la empresa? No lo sé, Miguel Pero eso lo podemos averiguar ya Necesito que por favor Me localice esa barbarita en mi apartamento Hay que informarle que la policía ya está atrás Rodolfo Y que pronto van a dar con su paradero Sí, Miguel Yo me encargo Tranquilo ¿Pero eso que hay que tranquilizarse? Porque a Rodolfo puede ser lo que sea Pero no creo que Que se atreva tanto A tentar con Contra la vida de su filo Eso mismo quisiera creer yo, don Caretano Dios, tiene que meter su mano Bueno, nosotros nos vamos a ocupar del resto O sea, si necesitan algo más Por favor, llámeme a doña Bernarda Que venga rápido Ok Y a Aníbal también Aníbal, ¿no? Que venga Aníbal también Ok No sé ni pa' qué Pero bueno Mire Jefe Este Ya las cuentas Que tenían liquidez en Bolívar Ya fueron vaciadas Pero preparese para lo peor, ¿oyó? Porque resulta que La cuenta esa de Nueva York La que usted tenía en los estados fuñidos Mire A esa se la vaciaron también No le dejaron ni un dolarito partido por la mitad No me ha dado tiempo decirlo Porque fue Ya casi usted saliendo de la cárcel Y cuando la joyita de Rodolfo Estaba tomando posesión de De su cargo Sí, ya lo sé Tranquilícate que fui yo Quien vació la cuenta ¿Qué? Sí Fui Llan Yo por estar confiando en la gente Siempre confiando en la gente Así fue Vacía la cuenta Por confiar en un En un policía Ahora Vamos a comer ¿Cómo me veo? Bellísima Es más, cualquiera diría que esta princesita hermosa Que está más descriada Jamás te ha buchado ¡Ay, mentira! Ay, Omar Lo que pasa es que estoy muy nerviosa Y yo no sé si yo sirvo para esto Porque yo nada más he trabajado en Colosal Funchal Y no te quiero quedar mal Ah, no Pero bueno ¿Y entonces, princesa? Para atrás ni para coger impulso Ya yo te llevé donde mi jefe Y él quedó encantadísimo y feliz contigo Así que lo único que usted tiene que hacer Es pararse ahí con esa sonrisota hermosa Esperar a su primer cliente Y hacer lo que usted sabe hacer ¿Y a mí? Chela Sí Sí Todos los hombres son iguales Todos son igualitos Menudo Menudo Él es todo sin dieguita Menudo Menudo No, porque tú vas a ser un príncipe Además, no lo estoy diciendo por ti Lo estoy diciendo por tu papá postizo Por Raimundo Sin mucho que me iba a ayudar Tú lo escuchaste No, yo te voy a ayudar Y te voy a apoyar en todo Pero resulta que la primera de cambio Que hace se va para la calle Y me deja hacer aquí con ustedes dos ¿Y yo qué? Aquí estamos Ay, mamá Menos mal que llegaron Porque yo me estoy volviendo loca Ay, mi amor Ya yo vengo con una idea buenísima Te vamos a contratar a una enfermera, amiguita Porque eso de tener molochos Tú me dirás Sí Bueno, bueno, bueno A ver ¿Quién es el más hambrientito de los dos? Para que se quede con su abuela la nena Y el otro se queda con su mami alimentándolo A ver Bueno, mamá Yo creo que los dos están en igual situación Así que si quieres agarrarse un tejito Ay, sí Mi negro consentido Mi negro bello El negro de la abuela ¿Dónde está Raimundo? Ay, no Dime tú de una vez Si para eso fue que le quitó el puesto al tubo sugo Si para eso fue que decidió quedarse así Y dejarte solita Dímelo de una vez Ay, mamá Raimundo me ayudaba muchísimo Pero no sé Tenía una emergencia Se fue como corriendo Ay, mi hijita Así que tú no sabes cómo son las cosas en las casas Cuando se ponen serias Los maridos siempre tienen una emergencia Siempre tienen que salir corriendo No los conoceré yo No, yo de verdad Lo he preocupado, mamá Ay, chiquita Yo te voy a decir una cosa El que inventó los refranes se votó Hombre, no hay gente Tampoco así, señora ¿Cómo que tampoco así? Tú no sabes cómo es la cosa con los varones Porque para hacer la diligencia de hacer Los muchachos si están mandados a hacer Les fascina Esa diligencia sí les gusta Pero la de cambiar los pañales No ¡Chiu! El mago Berlín Se quedó loco Ay, se quedó chiquita Estela, cuesta, no es lo que faltaba Meterte a laborar Y descuidar las tensiones De la nuestra bambina ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que el príncipe Yamir Bajares Lara Que tiene preparado para nosotras Un castillo? Pero será de arena, mi amor Oh, no, no, no Mejor Será que nos vas a poner Al frente de tu red de restaurantes árabes Ay, comenzó la guerra otra vez ¿Sabes una cosa? Posararte tu tocuelo y mucho más Si tan solo aceptaras cambiarte la mía religión Y que la meba mina crezca protegida por el poder de alas ¿Qué? Estás loco, mi amor Estás loco Además, yo no necesito Ni de tus pozos petroleros Ni de tus restaurantes Ni de tu dinero Ni de tus castillos Para ser feliz, mi amor Porque yo estoy Bien chévere Aquí trabajando en esta recepción Para darle todo a mi bebé Y todo lo que se merece Y escúchame bien, Yamir Nunca, pero nunca Voy a permitir que mi hija Se convierta a tu religión Y fin de esta conversación Bravo, Estela Bravo Adesso me ha diventado Ese eres la niñera de La mía bambina Más respeto yo Niñero en tal caso Y con o de hombre ¿Y saben que yo me voy a llevar a la niña Dado de un paseo? Porque definitivamente Ustedes dos no saben hablar como la gente Lo único que hacen es pelear Y no es bueno que la niña Presencie tantas estupidecias Así que adiós Con permiso La mía bambina Una principesa No va a crecer Soto El mostrador De una recepción de hotel ¿No hay capito? Porque cuesto No lo voy a permitir Piu, Estela Y te la quito Pero el poder de Alá Te la quito Pero mi amor Lo que tienes es que tener paciencia ¿Sabes? Porque ellos son así Ellos comen Descansan Y después siguen comiendo Porque esta es una enseñanza Para los dos Y tú estás aprendiendo a ser mamá Él está descubriendo el mundo Gracias mamá Pero es que me duele Yo sé mi amor Pero eso es al principio Y después te acostumbra Tan bello Mira eso sí Después le sacan los gases ¿Sabes? Se los saca bien Y después que termina Darle el pecho Entonces usted se lava Se pone su cremita Y todo ¿Sabes? Sí mamá Ya sé Creo que cuando se despierte Me vuelvo a lavar Y le vuelvo a dar de comer Exacto Sí Se siente bonito mamá Verlo así Alimentándose de mí Pegadito a mi pecho Me pregunto si Si mi abisito Habrá podido disfrutar Esto con su mamá Ay mi hija No te pongas a pensar En cosas tristes Que eso se lo transmite Al bebé Está bien El tipo como que tiene Delirios de acertijo ¿No? Recortes de papelitos Sin firma Nada original A simple vista No hay huellas Vamos a ver Si conseguimos una En el laboratorio Toma Señores Rodolfo no es tonto Para hacer una carta Sin utilizar guantes ¿Y de qué lo van a acusar? El niño es su hijo Y la mujer con quien anda Es su madre El señor Rodolfo Aristigueta Se fugó de la clínica Donde estaba preventivamente Detenido señora Y eso Era elito Además Él no tenía por qué Llevarse a David Él no ha sido Un buen padre Nunca le ha importado Su bienestar Bueno igual de esta No va a salir Lo tenemos todo acorralado Yo creo que puede ser Una buena oportunidad Para montar No, no, no Mientras el niño Este con Rodolfo Nada de trampas Ni emboscadas John Jairo Mientras el niño No esté conmigo Y Felicidad esté bien Por favor no le hagan nada Felicidad Fuiste incapaz chica De meter Que se yo Un algo jocito Un agüita oxigenada Para curarme la verdad O sea A mí que me parto Un rayo No había nada A la mano Rodolfo Además en qué forma Nos sacaste tú De la casa Bueno pero no te quejes Que yo no te invité Yo te invité Yo no te invité Entonces si Ya que viniste Te callas Y no estorbas Yo no te veo bien Rodolfo No te voy a llamar ¿Vas a llamar verdad? Rodolfo Te lo suplico Por favor No uses a David Por favor Entrégalo Pósame a mí De rehén Para lo que quieras Pero entrégalo ¿Quién va a dar nada Por ti Negra? No te sobrevalores Tú eres basura Y basura hay En cantidades industriales Basura es lo que es Una mala madre como tú Y tú lo sabes ¿Y tú para dónde vas? ¿Tú no piensas Dejar encerrado aquí Rodolfo? No hagas eso Por favor Por favor Rodolfo No nos encierre chico Por tu hijo Rodolfo Por tu hijo No nos encierre Rodolfo Por favor Bueno Vamos a ver Quien se queda con todo Entonces cuénteme Algo bonito usted Porque desde que llegó Sus ojos no han parado De brillar Y esa cara de contentura Se me nota tanto Mija Ay La pena En serio se me nota Ajá Cuente pues Bueno mija Es que anoche Fue muy bonito Anoche me sentí así Querida Respetada Otra vez Tu papá Tu papá Caetano Fue muy bonito Conmigo Es que nosotros Mi portugués Tan bello Tan querido ¿Qué pasó mi amor? Esa tristeza Otra vez ¿Qué pasó? Ay mamá Es que Es que yo no me puedo Quitar a Davidito De la cabeza Ni del corazón Mi reina Mi reina Ponlo en las manos De Dios Rodolfo nunca Quiso a su hijo Mamá Por eso estoy así Porque yo sé Porque yo sé Que mi Davidito Está en peligro La maldad La lleva en la sangre Desde pequeñito Siempre demostró Lo que iba a hacer A mí lo que me preocupa Es el niño Raptar a su propio hijo Eso es imperdonable Bueno yo lo único Que hago es pensar Que está con felicidad Y yo sé que ella Va a protegerlo Aló Rodolfo Aló Coñadita ¿Cómo estás? Supongo que recibiste Mi mensaje ¿verdad? Necesito Que nos veamos En media hora Necesito Entregar tus papeles Para que me hagas Una diligencia en Colombia Tú eres La indicada Como abogada Y como parte De la familia Veres Barbarita mija Quédate tranquila Mi amor Cuando empiezas Con esa arregladera De lo que ya te ha ordenado Porque estás angustiada Tú estás amamantando Mija Tienes que quedarte tranquila Yo sé mamá Yo sé Pero es que Pero es que lo de David Me tiene así Mira ya yo hablé con Miguel Y él no sabe nada de Rodolfo También hablé con la policía Y ellos tampoco saben nada Ya va Pero si felicidad Está con el niño Mi amor Puedes tener por seguro Que no le va a pasar Nada malo al bebé Sí Y bueno Menos mal que me traje José Ángel conmigo Porque es que Si no Rodolfo También se lo hubiera llevado Ay no Mijita Cancelado Mija ¿Y por qué tú me le pusiste Ese nombre a mi catire? Bueno mamá Esa fue Doña Bernarda Ella le quiso poner así Por su difunto esposo Y por Miguel Y bueno Él también decidió Hacerlo así Para que no existiera Pelea entre mis dos papás Porque usted se imagina A esos dos discutiendo Por cuál nombre va de primero O Juan de Dios O Caetano Juan O Juan Caetano Ay No mija No mija Tenga el niño A ver Venga Me hace el favor Y no me nombre A ese sinvergüenza Sinvergüenza de Juan de Dios No me ponga esa cara No me ponga esa cara Porque es que su papá No tiene compón mija Y ahora ¿Y ahora qué hizo? Ah ¿Qué va a hacer? Bueno Me formó una de las suyas Bueno Por lo de anoche pues Pero mi hija La primera vez que yo no duermo con mis hijos Y él se cree con derecho Está me reclamando ¿Con qué cara me va a reclamar él a mí? Si él ha sido el primer sinvergüenza Y el cara dura ¿Usted puede creer esa broma? ¿Ah? Entonces Ay, periodita ¿Me estás escuchando? Sí, claro que te oigo Pero Dime que no le has hecho nada al niño Por favor Dime que Que no le vas a hacer nada a David Tranquila Tranquila Moraima Que yo no sé lo que se dice Un padre ejemplar Pero tampoco soy un monstruo Te doy media hora ¿Te parece? Está bien Pero ¿Dónde nos vemos? En el centro comercial Que queda a la salida De la autopista del centro ¿Sabes cuál es? Sí, sí Allí estaré No hace falta que te diga Moraima Que vaya sola, ¿verdad? Por supuesto que no Ahí nos vemos ¿Qué te dijo? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que quiere? Me tengo que encontrar con él En media hora Pues voy contigo Porque no voy a permitir Que Rodolfo vuelva a cometer Otra locura No, no, no Si es que precisamente Para que ese hombre No cometa otra locura Tengo que ir yo sola Recuerda que él tiene David en su poder Mía, yo Yo no puedo creer Que Rodolfo haya hecho esto Para amenazarnos Para chantajearnos Como hacerle algo al niño Valiéndose del miedo De todos nosotros Mía, amor Pero cálmate, corazón Quédate tranquila Mira, Rodolfo no va a perder tiempo Haciéndole daño al niño No le interesa A él lo único que le interesa Es el dinero Isadora, ya, cálmate Ya, de verdad Arturo, tranquilo Yo voy sola Él no me va a hacer nada a mí Él me necesita Ay, Dios mío Sanquísimo sacramento Dios, por favor Permite que la vida De esta negra Ya que no Ya que no sirvió Para hacer de su hijo Un hombre de bien Por lo menos sirva Para salvar a este niño Ay, Diosito Por favor Te lo ruego Te lo ruego Te van a estar abriendo túneles Mira Si esta gente La pones a un puro cilindro De seguridad Parece un castillo No juegues, chico ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien nos oiga! Ay, mi ángel ¿Cómo hago para proteerte? ¿Cómo hago para dar la vida Por ti, mi amor? Buenos días, buenos días ¿Y usted no me va a dar Un besito a mí? Sí ¿Y qué me le pasa a usted? Porque tiene que Esa cara de burro Chupando mandarina Y tamarindo al mismo tiempo Cosas, Copete Cosas Bueno, no sé Yo lo que sé Es que estoy contentísima Porque de ahora en adelante Si nos podemos dar besitos Y esas cosas Delante de nuestros hijos Y no esas caras Que tenían antes De cura y monja De internado ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por nuestros nietos Mi quincón Claro que sí Porque ahora no Primero les damos besitos A ellos Los agarramos Los besamos Y después nosotros Nos damos besitos A ellos Como a mí más me gusta Copete Los besitos de allá arriba Copete Entiende una cosa ¿Qué, mi amor? Yo no vine tempranito Para darles besitos A Climaquito Ni a María Benita Ni a usted por ahora Vine para decirle Que Acepto su propuesta ¿La propuesta? ¡La propuesta de casarnos! ¡No! ¡Ay, mi amorito! Vamos a ponerle fecha Páralo No, pero Páralo ahí Prende las luces de emergencia Y párate a la derecha Un momento Nadie ha hablado De matrimonio Pero Pero de eso era Que habíamos hablado Mi Orang Orang De casarnos De juntar nuestras vidas De vivir juntos De casarnos ¡Stop! ¡Stop! Nena, me año que del acelere Solo queda el choque Escúchame Yo soy un hombre Moderno Civilizado De esta época Contemporáneo Y por lo tanto Ya que nosotros Pasamos la etapa Del amigo con derecho ¡Qué derecho! Te propongo Que ahora Entremos en la etapa De la rejunte De la rejunte Del todo Pero nada Pero nada Y todo Pero Yo sí Pero no Y no Pero sí ¿Sí? Bueno, está bien Agarrándome En que sea fallo ¡Ay, sí! Arrejuntémonos Apapuchémonos ¡Ay, chicharrémonos! ¡Ay! Yo soy feliz Estela Ay, mi baby ¿Qué haces tú aquí Vestida así? No me digas que estás trabajando En el hotel Y como el tucusito Pero en vez de estar Batiendo las alas Los que estoy metiendo La pato 80 veces Por segundo, mi amor Pero bueno Gracias, Omar Es que tengo el puestico Este que tengo Está bien Bueno ¿Qué te puedo decir? Hay que tener paciencia Estela Es cuestión de costumbre ¿Y la bebé? Linda y bella preciosa Y con la suerte De que tenemos Omar, mi amor Porque Si es por llamar Lo que tendríamos Sería angustias y calorones ¿Y dónde la tienes? A salvo Pero Y justamente En nombre de ella Es que te quiero pedir Un favor, baby Ajá Pero termina de hablar Estela Y háblame claro Porque ya me estás asustando Bueno Lo que pasa es que Necesito que Que me consigas Y que me financies Un abogado Lo que pasa es que Con este sueldito De recepcionista No me alcanza Sino para comprarle Algunas cositas A mi negrita Una abogada Estela Pero para qué ¿Por qué? ¿En qué lío te metiste ahora? En ninguno Pero me pudo meter En un millón de líos Por defender a mi hijita Lo que pasa bien Es que Jamir me la quiere quitar Y la quiere convertir En una musulmanita No es de llorar La situación es delicada Sin ningún problema Sin ningún problema Ay Me siento tan irresponsable ¿Cómo pude ser tan torpe? Yo fui quien lo nombró Quien le entregó la empresa No es culpa de eso Que todos sabemos En qué situación Sucedieron las cosas Tranquila, voy a Tranquila Que nadie te está culpando No, hijo Yo me responsabilizo Por mis actos A ver, Caetano ¿Cuál es la situación real? Todos los detalles Dámelos ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo le explico Doña Bernardo? Si nosotros No cumplimos Con las responsabilidades En una o Dos semanas Estamos liquidados No, eso no Si Rodolfo Movilizó esas cuentas Rodolfo Tiene que devolver Este dinero Le va un momentico ¿Que Rodolfo Hizo qué? Rodolfo Nos ha dejado Prácticamente En la ruina Alguien tiene Que localizarlo Alguien tiene Que saber Dónde está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!